¿Tú eres un grupo de cuatro? ¿Tú eres un grupo de cuatro? No, yo creo que es mejor. Yo me organice. Porque en un grupo de cuatro, digamos, cuando mandamos recursos, es más fácil mandarle a una sola persona y la comunicación es mejor estar comunicándose entre cuatro. Yo en mi caso particular yo me organice mejor. Y más que la tenía en la mente, yo voy a atacar por acá. Se fue a la comunicación y yo también a mí. Pero ella fundamentalmente defendió. Sí. Entonces... No, pero mira que ataquí. Pero ella al final ya atacó mandó. Es como que era tan débil de los otros, que ya era más atacar. No, no sé. ¿Pero eran dos contratos? Sí, dos contratos. Sino que ella al final nunca se dejaba atacar por todos los frentes. Ella atacaba por el izquierdo y no decía por el centro, por el derecho y así. O sea, a reducirlo. Cuando es una partida de cuatro, es más fácil, mejor dicho, es más preciso escoger bien la civilización que cuando es una partida de dos. Porque es que lo que vimos hoy de pronto es que hubo un poquito de ligereza a la hora de subir la civilización. Como que siendo dos hubo más confianza, cada uno pues... Coyó una civilización para probar en la que se sentía bien, pero no siempre era como una conexión. No, no. Yo jugué con la dirección de los abogados, que son los griegos. Yo tengo abogado con los abogados, porque es que yo conozco, o sea, las unidades militares de eso. Yo sé aquí en Córdoba que tampoco, pero si me meto con alemanes o con otros, me toca como estar leyendo, y eso es como una conversación. ¿Sí me entiendes? Entonces, no, que estos cañones son... Él no los voy a meter con... Digamos, los panques no los voy a meter con caldería pesada, porque sé que son los panas. Usted es un poco como tomar a los luces, pero eso es que yo me meto con él. ¿Entonces el que se desenvolviera más no tiene que ver con que fuera un grupo de edad sino con la debilidad de los empresarios? ¿Cómo es eso? O sea, el hecho de que fueran un grupo de dos, ¿se dinamizó? ¿Se hizo sentir mejor? ¿En valor a comunicación? Sí, sí, éramos nomás los rematicos no. No, es que la comunicación se mueve. Personas. Se van a ponerse la comunicación se mueve. No, pero, en cambio, es que estamos los dos no, pues a cada dos aparte, yo creo que amas unidades. No, es que manda bien. Si volvieran a jugar en un equipo de cuatro, qué lección creen que les daría ese 3.1 o no vale? No, por lo tanto, es que yo, claro. A los tres. No, bueno. Pero de pronto la doctora va a ver en este taller de dos, ¿les mejora la complicación del grupo de cuatro? Sí, yo sé. Pues, ¿por qué? Porque... Así de pronto se interpreta, lo permite organizarse en unidad de dos, mejor dicho, aunque son un grupo de cuatro, pueden organizarse en dos, y atacar más fácilmente y defenderse más fácilmente. Sí, a mí me pareció que el taller va a ser mejor, por mi parte. Sí, es que entre dos, hay que estar en el centro, porque ya hay que estar en el centro, porque está cubierto por sus amigos. En cambio de aquí, era de a dos, solo teníamos un pedacito que era el medirín, ya teníamos o por el puente o por ambos costados que nos podían entrar. Y entonces también se manejaba esa de que era, bueno, me van a atacar, a cubrirme bien. O sea, se maneja la defensa mejor, que digamos en cuatro, en cuatro momentos, vamos a atacar, 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 y vamos a atacar.